... ... ... ... ... Son las 10 y 5 y entramos en zona de ciencia ciencia que por supuesto se hace sin paciencia, porque en el mundo están sucediendo cosas realmente impensadas, ¿no? impensadas, pero creo que no es la primera vez que pasan y también lo que está sucediendo en la Argentina también es inaudito, lo hablábamos en términos económicos, pero políticos, sociales y tenemos la suerte, Mariano en esta columna de ciencia de poder hablar con alguien que es, digamos, palabra autorizada para poder preguntarle un montón de cosas, vamos a ver si lo podemos aprovechar bien, estamos hablando de Atilio Borón, doctor en ciencias políticas investigador del CONICET y analista internacional, Atilio, te saluda acá Julián Saúd y Mariano del Pop Polo de Revista Marte, ¿cómo te vas? Gracias por atenderme ¿Qué tal? ¿Cómo le va Julián Mariano? Buen día Bueno, hay infinidad de temas para hablar con vos, Atilio recién estábamos viendo algo que vos tuiteaste, ¿no? de Patricia Bullrich y me parecía que era el tema más apropiado porque hay que hablar de la derecha y de los riscos y la primer pregunta es ¿cómo se hace? porque para repartir, recién lo hablábamos cuando hay dinero en las arcas de los estados dar el debate sobre la redistribución es complejo pero bueno, está la plata están los recursos ¿qué pasa en este momento donde evidentemente no hay un nivel de recursos importante para distribuir pero hay un gobierno que está destinado y fue votado para redistribuir en un contexto de una derecha que está para nada desatomizada ¿cómo analizas este momento en el que estamos? Mirá, yo creo que dinero nunca en una sociedad capitalista digamos, dinero siempre los los ricos tienen buenas opciones para hacer cosas muy interesantes entonces este pensar en que porque a ver, en Estados Unidos uno podría decir ¿por qué no hay más? ¿por qué hay todavía 15% de población pobre en Estados Unidos? ¿por qué los salarios el salario jornalero ¿verdad? ese que se paga día a día en el que lo tienen mucho los trabajadores indocumentados y parte de los documentados porque está clavado en términos reales desde hace más o menos 30 años digo hay cifras oficiales del del departamento de trabajo ¿no? de Estados Unidos y bueno porque el capitalismo si no le sacas la plata la plata no va a aparecer nunca el Estado va a ser siempre pobre además la idea de un Estado pobre es muy atractiva porque un Estado pobre es un Estado débil que no tiene condiciones de regular de intervenir en los mercados de adoptar políticas redistributivas entonces me parece que el dinero está cuando hay voluntad para que ese dinero aparezca y cuando hay voluntad de lucha yo lo que veo que por ejemplo el gobierno argentino en términos de esa voluntad se expresa así en los dirigentes no me cabe duda que Alberto todos tienen voluntad de quisieran ¿no es cierto? pero si entén que no tienen la fuerza suficiente y entonces eso unido a la pandemia que te inhibe la capacidad de organización del movimiento popular en la calle que siempre ha sido un dato decisivo yo lo vengo diciendo antes de la pandemia pero ahora después de la pandemia es una verdad pero enorme que si el movimiento popular no puede hacerse fuerte en la calle que es su área natural en donde se despliega su poder y los gobiernos quedan muy debilitados y esto es lo que nos pasa a nosotros hace cuatro meses y medio que estamos con la flanera de la discusión del impuesto excepcional por un ICB y casi pidiendo perdón a la grande fortuna y eso recién se está empezando a discutir en el Congreso en la Cámara de Diputados tengo entendido en comisiones mañana bueno esto demuestra la debilidad eso es central viste que lo tienen que remarcar todo el tiempo que es por única vez a ver si se ofenden por única vez y hay una oportunidad por discutir en términos tributarios como lo que pasó con la ciudad y la provincia también es un ejemplo interesante de ese avance ahora te lo pregunto como cientista como politólogo esa palabrita que siempre aparece que antes se hablaba de posibilismo y la correlación de fuerzas nunca da la correlación de fuerzas te lo pregunto como un hombre que ha estudiado ¿cómo se le rebate a alguien que todo el tiempo te dice bueno no dan la correlación de fuerzas que parece un argumento ya de la derecha pero es que la correlación de fuerzas no es digamos un dato de orden natural como decía amanece y aparece el sol la correlación de fuerzas se construye es una construcción es una construcción de actores políticos que de repente comienzan a acumular poder con estrategias distintas ¿verdad? desde la organización que básicamente es el dato fundamental de los sectores populares porque los sectores populares no tienen dinero no tienen grandes diarios no tienen grandes bancos no tienen grandes empresas no son dueños de grandes extensiones de tierra ¿qué es lo que tiene el pobre? a ver en un país como la Argentina nada no tiene nada tiene su pellejo y agata a ver si lo puede entonces ¿cómo haces eso el poder popular? bueno la organización esto lo dijo Lenin ya cien veces hablando de la Rusia zarista ¿no es cierto? lo único que tenemos es el número pero el número sin organización no sirve para nada entonces vos si organizas el campo popular tenés la posibilidad de ejercer presión porque entonces puedes desarrollar estrategias de acción colectiva etcétera que neutralicen la dictadura que ejercen los mercados y los grandes intereses económicos sobre el país pero si vos esperás a que mágicamente la correlación de fuerzas te favorezca que vas a jubilar y nunca vas a ver nada obviamente ¿no? entonces claro seguro sí decime no digo además esa correlación de fuerzas hay que construirla en un contexto donde efectivamente la derecha capaz a diferencia de hace 10 años estaba mucho más organizada ¿no? hoy la vemos vemos una derecha en la región que está gobernando que está por lo menos bien parada a diferencia de algunos años y yo te quiero preguntar específicamente y sobre todo sabiendo que hace poco sacaste un libro bueno sobre el liberalismo y particularmente sobre el pensamiento de Vargas Llosa ¿cómo ves vos a esta derecha actual en la región? respecto a Sicilia ¿cómo las analizas? y la veo la veo muy fortalecida porque evidentemente bueno digamos ellos juegan con el apoyo del gran director de orquesta de todo esto que es Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos ¿no es cierto? que la organiza un poco la derecha latinoamericana ha sido en los últimos tiempos reorganizada desde arriba literalmente de Washington por Estados Unidos esta es la maduración de un largo proceso en el cual Estados Unidos comenzó a comenzó a instruir a educar a diestrar a los sectores de la derecha con los cursos sobre buenas prácticas llevándose a los jueces para allá llevándose a los militares a los periodistas o sea hay todo un proyecto que se puso en marcha hace mucho tiempo y después bueno la embajada tiene enorme capacidad en nuestros países para dirimir conflictos unificar candidaturas propuestas definir los rivales es decir hay un un actor acá que es una especie de representante vicario del gran poder internacional que es el capitalismo norteamericano entonces evidentemente eso ayuda mucho a organizarla y ayuda por ejemplo a triunfar en líneas electorales cuando vos mirás todas las cosas que se están haciendo hoy con la big data ¿no es cierto? toda esa enorme acumulación de datos personales que tienen en sus poderes las grandes empresas y que los ofrecen para quien lo quiera utilizar o sea es que hay un libro muy interesante de una señora Shoshana Zunov no sé si lo han visto se llama el capitalismo de la vigilancia bueno ese libro es extraordinario porque ella plantea cómo ha surgido ahí una especie de mercado a futuro en donde se venden las informaciones de carácter personal que permiten reconstruir perfiles hacia los cuales orientar una propaganda muy específica que tenga un impacto político muy fuerte y eso se ha comprobado claramente en el caso del Brexit que es el caso mejor estudiado y también yo diría de alguna manera en el caso de Bolsonaro y en la elección del 2015 de Macri en la Argentina en donde sorprendió a propios y ajenos con un triunfo que nadie esperaba lo que pasa es que ahí ellos estaban utilizando una tecnología de manipulación de datos y de identificación de algoritmos acerca de determinados tipos de sectores del electorado argentino y nosotros estábamos todavía con la pegatina la pegatina clásica de la década de los 60 saliendo a pegar carteles en la calle entonces viste es luchar contra los marines con ondas y piedras y bueno te pasan por encima entonces es que un poco el problema de una derecha por eso está tan fuerte hoy pero se la puede derrotar no o sea no es invencible de ninguna manera pero hay que hay que extremar algunas algunas medidas y mejorar mucho la organización nuestra y ser muchos más prácticos más concretos y a veces bueno es muy interesante porque vos decís la organización nuestra y a mí me parece interesante saber qué sería lo nuestro para nuestros oyentes también tú usabas esta idea del débil y el fuerte David y Goliat digo hay tiene que haber a nivel te quiero llevar al plano internacional como bien lo hizo Mariano y en un contexto recién hablamos del documental de Oliver Stone a Putin interesante para el que no conoce yo no lo conocía en profundidad cómo ve Rusia las relaciones internacionales qué pasa con la OTAN qué pasa con China hay realmente un contexto en el mundo para que Argentina tenga un desarrollo digamos por lo menos soberano digo por lo que acaba de pasar en el BID te tiré como tres grandes temas ya lo sé elegí por donde quieras pero hay un contexto donde me imagino la comunidad la puedes organizar pero no se puede realizar si no hay un contexto internacional que le pueda generar lazos yo te diría que el contexto internacional de ahora en un cierto sentido es más difícil pero en otro es más fácil o sea es muy complicada darte una respuesta unívoca ¿por qué más difícil? bueno por esta gran ofensiva de la derecha por la deslichización que ha tenido el continente si vos mirás el mapa sociopolítico de América Latina ves apenas dos puntitos rosados que son Argentina y México el resto es todo negro ¿verdad? es que Argentina está rodeado del gobierno de la derecha y en algunos casos de derecha radical Uruguay es la derecha Paraguay es la derecha Bolivia es la derecha Chile es la derecha digamos Brasil es la derecha es una realidad esa sociopolítica y geopolítica impresionante pero al mismo tiempo al mismo ¿perdón? sí, sí te escuchamos perfecto que al mismo tiempo tenés la emergencia de un sistema internacional multipolar o policéntrico que te permite a vos hacer un cierto juego y no caer víctima del poderío estadounidense si es que tenés las agallas de plantarte en una relación y hablar directamente con los rusos y con los chinos pero para eso hay que tener digamos una convicción fuerte y una decisión para hacerlo porque evidentemente vos podés aprovecharte algunas de las fisuras que hay en el sistema internacional y aprovecharlas en el sentido patriótico para la Argentina ¿verdad? es decir China es una gran oportunidad para nosotros Rusia es una gran oportunidad la India es una gran oportunidad digamos de cada cual en diferentes dimensiones Irán yo estaba mirando los otros ayer o antes de ayer unos datos sobre esto estudiando un poco el tema de inteligencia artificial bueno Irán figura como uno de los países que ha hecho importantes desarrollos tecnológicos en inteligencia artificial digo esto y nosotros estamos todavía con ese memorándum aquel el brulote que armó la Nación y la Nación y todavía no salimos de ahí cuando tenés un país de casi 90 millones de habitantes con el cual podés tener una relación comercial política diplomática impresionante incluso intercambio tecnológico y lo tenemos ahí porque Atilio pero a ver yo me pongo al lado de Clarín de Infobae por ejemplo que habla de a Maduro como un dictador que es algo terrible Infobae se nota mucho demasiado no porque nosotros no tengamos nuestra posición ahora acaba de llegar de casi una operación clandestina el supertanquero jonei le contó a la gente también que atracó Venezuela de parte de Irán para llevar un poco de gas al país venezolano tan asediado como está digo cuál es la estrategia a vos como politólogo porque lo primero que te van a decir bueno no queremos no es que no queremos ser Venezuela sino que al pena que vos hagas relaciones con Inán con Venezuela con Rusia con China ya está te bloquean esto es así pero no pero no es cierto eso no es cierto porque no es cierto no claro no a ver perdón Argentina es un país autosuficiente en alimentos Argentina es un país que tiene prácticamente autosuficiencia en los medicamentos fundamentales es un país que tiene autosuficiencia energética entonces no es lo mismo verdad que un país como Venezuela que dependía para su alimentación en el 80 85% de importación de alimentos y que desde el punto de vista medicamentos no tenía casi nada lo poco lo pudo hacer Chávez pero nada más que eso y además una cosa es que vos establezcas relaciones con China y con Rusia si querés Irán que es más irritativo lo dejás un poco por ahora de lado o haces una diplomacia no o haces una diplomacia secreta no se puede ser tan estúpido de pensar que todo se hace a la a la luz pública como algunos diplomáticos acá perdón lo más importante la diplomacia es la diplomacia secreta uno no hace diplomacia poniendo grandes titulares en los diarios a ver la visita de Nixon a China se realiza después de un año y medio de furtivas relaciones que prácticamente se pasaron desapercibidas para todo el mundo fue un gran éxito diplomático para Estados Unidos y también para China pero eso no se hizo vamos anunciando vamos a hacer las cosas tienes que tener un establishment diplomático muy idiota de pensar que solamente las cosas se hacen así pero a ver el presidente argentino dijo en su discurso inaugural que tenemos una relación estratégica de asociación nosotros con Rusia bueno vayamos adelante con eso y lo mismo con China China es nuestro primer socio comercial y financiero lo digo si estamos haciendo algunas grandes obras poquísimas son con capital destino entonces avancemos en esa relación y después además Estados Unidos nunca te va a dar nada digo a ver qué es lo que esperan que te dé Estados Unidos mirá lo que hicieron con el BID ahora que como lo hicieron con el BID hicieron presidente mejor dicho director general del Banco Interamericano de Desarrollo contrariando específicamente las reglas del Banco Interamericano de Desarrollo que decían siempre que el presidente debía ser un latinoamericano y el vicepresidente un estadounidense y ahora te encajaron de vice de presidente a Mauricio Clavercarone que simplemente es hijo de un español y una cubana nacido y criado en Estados Unidos en Florida y que representa lo peor de la mafia anticastrista que estaba allá en la Florida y se opusieron un buen grupo de países de América Latina pero bueno como tenés a todos estos países con estos gobiernos sobre todo Colombia Chile Uruguay etcétera que son las negotas del imperio nada más entonces tenés ahí a este fulano Clavercarone como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo digo pero Estados Unidos te puede perjudicar con un crédito por el Senado pero el Banco Asiático de Desarrollo tiene mucho más plata que el BID digamos el arreglo de la ruta de la seda de los chinos muchísimo más provechoso para nosotros que la plata que nos puede dar el BID que nunca es mucha ¿se das cuenta? pero bueno tenés que tener audacia ahora cuando digo audacia política exterior yo te digo audacia vos me decís Felipe Solá yo digo bueno ya es modo te predicamos otra cosa cambio de pantalla y me digo otro juego digo audacia alguien que tenga es decir que tenga realmente lo que hay que tener bien puesto y salir a pelear digo sin sin altisonancia sin gritería te das cuenta pero sí claramente con metas muy específicas que apunten a fortalecer a la Argentina como país y en el sistema internacional internacional eso no hay lo tenemos la cancillería nuestra es un flancito un flanc que no tiene ninguna gravitación entonces bueno ¿qué querés? que no se puede hacer milagros lo mismo que la correlación de fuerzas eso no es que llueve y hay correlación no, no se construye y si no se construye no va a existir seguro y además es un elemento indispensable para cualquier país sea un país más o menos periférico o una potencia tener un servicio exterior que esté acorde al momento en ese sentido vos hablabas de lo de Irán y digo es tremendamente paradójico y evidente porque parece que todo el mundo que por lo menos digo de todos los países europeos que Estados Unidos pueden tener relaciones con Irán pueden negociar con Irán y no hay problema ahora sí Argentina Venezuela cualquier otro país negocia con Irán bueno ahí ya es evidente que empiezan a surgir los inconvenientes y las críticas ahora te pregunto particularmente cómo ves vos el mundo posterior a la pandemia ves un mundo más conflictivo ves un mundo con más oportunidades cómo lo estás analizando sé que es difícil saber qué va a pasar pero hay algunas tendencias que nos permiten analizarlo cómo lo estás viendo mira va a ser un mundo con un capitalismo en una crisis mucho más profunda que antes claramente porque evidentemente se le está viniendo abajo buena parte de la construcción que habían hecho durante mucho tiempo por empezar por ejemplo toda esta idea de la liberdima circulación de los capitales en el terreno internacional y la confianza sigan los mercados que ellos tenían y que siguen teniendo pero que ahora están en crisis durante mucho tiempo en este momento ellos saben de que tienen que cambiar la estrategia de acumulación de capital eso es evidente y ese cambio significa nada menos que orientarse en función de la construcción de un estado fuerte que sea el que asume un poco la conducción de ese proceso de acumulación esto parecería ser un exabrupto en mi parte pero cuando vos lees las cosas de ellos hablan de capitalismo o sea el capitalismo conducido por el estado y esto te lo dicen los expertos los tecnócratas del foro económico mundial de Davos porque ven de que los mercados han fracasado y ellos están preocupados ahora por la sustentabilidad a largo plazo del capitalismo identifican dos o tres puntos ciegos que son muy complicados el tema del cambio climático al que solamente se le puede enfrentar pero reduciendo la rentabilidad del capital hablando así en términos muy categóricos identifican el problema gravísimo de la deslegitimación del capitalismo mismo en Estados Unidos hay encuestas que son muy preocupantes para ellos la población menor de 30 años en Estados Unidos cuando se le pregunta prefiere una economía socialista o una economía capitalista esto es un dato absolutamente novedoso en varias encuestas menores de 30 años pero bueno menores de 30 años son el futuro y cuando vos haces el recorte por población según raza ponés negros latinos etc la propensión a favor de una economía socialista todavía es más grande entonces ellos están muy preocupados por eso y encuentran la razón en que bueno te lo dicen bueno ha habido un proceso excesivo de polarización y te ponen en la cifra de que el 1% más rico en Estados Unidos tiene más riqueza que el 80% de la población americana y la conclusión lógica es que bueno de que otra manera puede funcionar este sistema si no con gente cada vez más enojada y que quiere que cambiemos el modelo económico y abandonemos el capitalismo y una economía socializada ¿no es cierto? socialización de la medicina de la seguridad social etcétera etcétera pero ellos están muy preocupados y lo que ellos están tratando imaginando para la salida es un capitalismo que obligatoriamente tendría que haber un proceso de desconcentración de la riqueza pero hay que ver cómo lo hacen y por otra parte una oposición cada vez más férrea de gente que bueno va a plantarse y que va a querer construir una cosa diferente nosotros creo que tenemos que aprovechar el desquicio que produjo la crisis económica y la pandemia las dos cosas no solamente la pandemia la crisis económica que es brutal para ver si podemos avanzar por la vía de construcción de una alternativa proto-socialista como lo han llamado porque no es socialista ¿verdad? pero sí por ejemplo que lleve a cabo algunas de las labores imprescindibles previas para la construcción del socialismo un poco retrotrayéndome a la discusión que hubo en los años de la unidad popular en Chile en donde siempre se discutía si Chile ya estaba maduro para la construcción del socialismo o no a lo que muchos de nosotros veíamos y el presidente estaba en esa tesitura de lo que estaba pasando en Chile era una transición hacia el socialismo no ya una transición socialista ¿por qué? dice porque si un país que carece de los recursos básicos que están en manos de las grandes empresas extranjeras no puede plantearse de inmediato la construcción del socialismo primero tenés que expropiar esos bienes tenés que nacionalizarlo tenés que estatizarlo un país que no dispone de un sistema bancario que esté al servicio del público no se puede proponer de esa condición un salto hacia el socialismo hay toda una serie de tareas preparatorias fundamentales te das cuenta por ejemplo la nacionalización del sistema bancario que fue lo que hizo Allende dejó un solo banco privado y el resto fueron todos se convirtieron en bancas públicas o por lo menos sometidos regulados estrictamente por el banco central con lo cual el hecho que fuera privado no tenía ninguna importancia porque tenían que hacer lo que decía el banco central y el ministerio de economía de Chile o sea esas tareas previas a la construcción del socialismo son decisivas y nosotros tenemos que avanzar por ahí cuando termine la pandemia y eso va a ser fundamental porque para hacer eso posible para impulsar el gobierno a que avance con más resolución y sin tanta idas y vueltas tenemos que tener capacidad de movilizar gente y ganar la calle si no ganamos la calle estamos perdidos o sea si el pueblo ¿sí? perdón no, 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 no pero me parece central esto de la calle y que aparte hay que esperar pero antes de irte te fuiste y dejaste el tercer punto yo venía notando cambio climático una visión socialista de los jóvenes de menos de 30 años y ¿cuál era el tercer punto? el tercer punto era la construcción de un estado fuerte y la reforma tributaria una ampliación una profundización de la capacidad extractiva del estado a través de una reforma tributaria que consiga que los ricos paguen mucho más impuestos que antes o sea la idea hay que socializar hay que socializar la estrategia de salvación del capitalismo así que los muchachos pongan plata esto lo están diciendo ellos y cuando vos escuchás a Warren Buffett que es el dueño de una de las grandes fortunas de Estados Unidos o Bill Gates o la nieta de Walt Disney que realmente me reconcilió con el pato Donald y con la nietita claro maravillosa diciendo tenemos que pagar mucho más impuestos es un escándalo esto pero bueno acá tenés justamente yo veía el documental de Herzog no sé si lo viste sobre Gorbachev donde bueno no lo he visto no lo he visto es muy bueno le hace una una loa a Gorbachev pero es muy interesante para meterse en ese tema en ese plan que tuvo de la perestroika que parecía interesante pero que terminó digamos desarticulando todo y yo pensaba cómo a los Estados Unidos les fue fácil comparándose con la Unión Soviética esas aloas a la democracia les fue muy fácil pelear con todo un montón de situaciones que se veían dentro de la Unión Soviética pero que que bueno no fueron necesarias en este contexto con la caída del bloque socialista el capitalismo quedó solo ¿no? y lo único que tiene para compararse es a los terroristas que nadie conoce pero que bueno que sin embargo existen por supuesto y me imagino que hay una un déficit por parte del capitalismo de no tener un opositor real ¿no? y eso bueno ellos no lo ven así con tanto optimismo como lo ves vos ellos están muy preocupados porque para ellos a ver para ellos claro porque ellos ellos dicen bueno China China adhirió al capitalismo ¿verdad? está bien pero ahí está el hoy del martillo dando vueltas y eso les preocupa muchísimo a ellos China es un país que evidentemente tiene un perfil capitalista muy acentuado en muchos sentidos pero al mismo tiempo China presenta una combinación a mi manera de ver única y es que es un país que en un cierto sentido y sobre todo en ciertas regiones es profundamente capitalista pero en el marco de un estado socialista vos dirás bueno pero esto es un un animal muy extraño es como un camello ¿verdad? parece un caballo pero tiene dos jorobas ¿cómo es esta historia? bueno sí es que la historia no avanza tal cual se predigen en los libros de los estudiosos los teóricos ¿verdad? la historia siempre te da sorpresas o no fue sorpresa la revolución rusa en el país más atrasado de Europa entonces ¿cuál es la novedad china? bueno la novedad china que tiene un estado socialista claramente no hay ninguna duda en eso un estado que si bien hay una economía capitalista pero esa economía capitalista funciona bajo la conducción y la dirección y el control y la supervisión de las autoridades estatales de China eso no hay ninguna duda no hay en China una relación entre estado por ejemplo y capital como la que existe en Estados Unidos o en Europa en donde los banqueros son los que dicen a Merkel mire esto lo otro le dicen a que otro a Boris Johnson abra o no abra no 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 ahí es el estado que manda cuando digo el estado del partido comunista entonces la inquietud la inquietud de parte de los intelectuales y los tecnócratas de Davos es que ese modelo capitalista que además ha sido más exitoso es un modelo extraño híbrido porque tiene un estado socialista encima fuertemente intervencionista en donde no tenés el modelo de la pseudo democracia pluralista que tienen ellos que le dan tantas garantías no tenés el control de los medios de comunicación que es decisivo para mantener su dominación entonces a ellos el modelo chino no le hace ninguna gracia absolutamente ninguna gracia y cuando vos recién decían ustedes bueno fue fácil derrumbar a la unión soviética sí pero después resulta que le salió un Putin que también se llama Vladimir o sea no es broma ¿no? claro se llama igual que el abuelo sí ¿qué vida tenés sobre Putin? porque vuelvo perdón pero en este momento estamos todos encerrados leer y mirar documentales es una una linda actividad para seguir cultivando lo de Putin es algo raro cuando en toda la entrevista de Oliver Stone él siempre le dice el problema de los Estados Unidos es que no piensan de acá 25 años adelante no sé qué es lo que está viendo Putin 25 años adelante pero mientras la OTAN se va acercando a Rusia digo en este documental se ve muy claro cómo la OTAN va avanzando desde la caída del muro de Berlín hacia Rusia Putin está muy tranquilo en términos de lo que va a pasar en términos geostratégicos a nivel continental ¿qué es lo que está viendo Putin? y este hombre decime una cosa antes de seguir ¿cómo se llama el documental ese? que lo voy a ver ahora la entrevista se llama de interview Putin o sea Oliver Stone pones Putin y está lo encontrás de Putin interview Oliver Stone yo te digo lo que me parece escucha yo no estuve hablando con Putin así que lo que te puedo decir cuando hablas de Putin hablas de hoy en día sin duda el el más importante estadista que hay a nivel internacional de lejos él además la pareja que forman él y Sergey Lavrov su canciller es algo que absolutamente no tiene parangón posible en la escena internacional digamos este Merkel que es lo mejorcito que tiene Europa pero no le da la talla para compararse con Putin ni hablemos Trump y todos los ignorantes que han venido gobernando Estados Unidos últimamente entonces tenés un tipo que tiene una visión estratégica de Rusia una sangre fría impresionante un tipo un jugador absolutamente cerebral y que fíjate que ha resistido a pie firme todas las presiones que hizo contra él contra Rusia Estados Unidos y ha hecho una opción de fortalecer como nunca militarmente a Rusia y hoy Rusia verdad se da el lujo de repente de chicanear a los Estados Unidos diciéndole ustedes sigan investigando sobre los misiles hiperultrasonicos nosotros ya los tenemos y en pocos minutos pueden recorrer 10.000 kilómetros les dijo hace poco a Trump en un mensaje medio indirecto cuando Trump se puso medio belicoso y eso es real la superioridad hoy en día misilística claramente está en manos de Rusia te das cuenta y además Rusia tiene un inmenso territorio con energía con agua con montones de cosas y si bien la OTAN se ha ido acercando pero no lo suficiente como para restarle protagonismo a Rusia además en el momento en que Rusia se enoje y Putin se enoje le pasa por encima a la OTAN digo eso no no te quepa la menor duda primero los países tapones tipo Polonia Lituania etcétera resisten dos horas de ataque ruso entonces eso es lo que hace que Rusia prosiga su marcha y siga afianzándose como el gran actor internacional además no te olvides que en Siria quien salvó las papas del fuego fue Rusia porque ya se le había escapado totalmente de control ese país caía en manos del Estado Islámico hasta que llegó Putin y puso las cosas en su lugar y esto te lo reconocen los autores norteamericanos los tipos más lúcidos y más objetivos que hay allá porque aparte los mentirosos que tenemos acá todos los que escriben en los grandes diarios domingo sábado etcétera la dirección de todo lo siempre claro esa gente que no tiene ningún nivel pero los de allá los más importantes como decía Chongi esa gente de derecha tiene que decirle la verdad al gobierno porque si no no le sirve cuando le mienten con malos análisis el resultado es un desastre bueno y ellos ven que hoy en día Rusia es un protagonista de primer orden es más yo te diría si hoy en día vos me decís bueno cuáles son los pilares sobre los cuales se asienta el sistema internacional es un trípode formado por Estados Unidos China y Rusia hace 20 años ese trípode estaba formado por Estados Unidos la Unión Europea y Japón la Unión Europea como decía Brezinski premonitoriamente es un grupo es un club de viejas potencias coloniales ya jubiladas así lo decía el muy era un viejo muy muy socarrón y muy sarcástico polaco de la pequeña aristocracia polaca pero creado en Estados Unidos y con mucho resentimiento hacia Europa y un club de potencias jubiladas ya no cuenta y Japón prácticamente desapareció como actor protagónico ni siquiera conserva ese papel en el sudeste asiático en donde ha pasado a ser absolutamente aplastado por China entonces aquel viejo triángulo Estados Unidos Unión Europea Japón en este momento no existe más lo que tiene Estados Unidos con poderes declinantes China con poderes crecientes abrumadoramente y Rusia que se ha reafirmado en toda la zona de Medio Oriente en lo que es su área inmediata de influencia con proyección hacia América Latina porque no te olvides que si Cuba si Cuba y Venezuela si Cuba y Venezuela han podido resistir tanto ha sido en buena medida a partir de discretas pero efectivas medidas de apoyo y de colaboración de Rusia y de China o sea no se puede ignorar eso te das cuenta más allá del heroísmo del pueblo cubano y el heroísmo del pueblo venezolano claramente me saco el sombrero la fuerza la enjundia con la cual han defendido su autodeterminación nacional pero por suerte han podido contar con esta ayuda que le han dado estos países por eso te digo que es un sistema internacional completamente diferente y que nuestra cancillería vive con un pequeño atraso de 20-25 años en cuanto a su diagnóstico de la realidad internacional y así nos va hoy en día tendríamos que ver cómo nos relacionamos con los otros dos integrantes del trípode ninguno de los cuales además y termino con esta reflexión ni China ni Rusia tienen bases militares en América Latina y Estados Unidos tiene 76 un mundo cada vez más centrado y gravitado en Asia y Argentina un país que le cuesta mirar a Asia que le cuesta proyectarse hacia Asia porque lógicamente Argentina es un país netamente atlántico en un mundo centrado en Asia y el Pacífico es un momento y retomo lo que vos decías al principio un momento de audacia un momento donde se requiere mucha osadía y verdaderamente cuesta verlo cuesta verlo pero sabes que es más que nada un tema más de que estamos en el Atlántico es un tema de que estamos colonizados es el tema el problema la concepción colonial y el impacto de la colonización que ha tenido la Argentina con una colonización cultural muy fuerte sobre todo en su clase dirigente verdad que piensa todavía primero piensa en realidad que no somos latinoamericanos si vos agarrás algunos de estos bárbaros que escriben en los diarios así sobre todo la versión dominical todavía ellos piensan de que América Latina es algo exótico extraño una cosa folclórica que no tiene nada que ver con nuestra realidad somos los europeos abandonados que quedamos en esta isla acá en el extremo sur del continente en el áufrago de la Europa bueno y eso evidentemente revela una pobreza de análisis espectacular porque evidentemente el mundo hoy es otro ha cambiado de la manera tal que no puedo dar cuenta de él con ese diagnóstico pero me parece que si hubiera una voluntad de inclinarnos en aquella dirección para buscar nuevas fuentes de apoyo etcétera Argentina tendría una respuesta muy favorable porque además tenés complementaciones económicas muy importantes con aquellos países y te vuelvo a repetir otros países con los cuales ni siquiera tenemos una relación por ejemplo Indonesia Indonesia es un país importantísimo ¿verdad? por su población por los desarrollos conjuntos que podemos tener con ellos pero bueno esas son las limitaciones de esta política así media cuachenta en la cual estamos inmersos desde hace tanto tiempo Atilio muchas gracias por esta clase de política internacional aparte me fui con un dato el tripo de que explicaste me parece central para poder entender entender que la Unión Soviética Urbachev tenía no quiero seguir abriendo temas pero esta idea de pensar cómo se trasladó el poder de Europa a Rusia porque si uno lo ve en el mapa se ve más claro lo que decís vos y de Japón a China para pensar que hay condiciones reales para ahora entiendo porque Putin dice todo el tiempo no están mirando 25 años adelante clave clave para poder entender todo Atilio muchas gracias siempre por estar con Revista Martia por escribir sabemos que todos todos te piden que salgas en todos lados que te piden que escribas muchas gracias estoy trabajando mucho más ahora que antes cuando tenía la suerte de viajar y salir en el aeropuerto de viajar por todo el mundo ahora estoy en mi casa trabajando peor que antes así que bueno pero de todas maneras un placer cooperar con ustedes y bueno después si tienen el enlace del programa me mándenmelo así lo sumimos ahora ok bueno muchas gracias suerte y hasta la victoria siempre chao chao a no aflojar que echamos a rica de la gran victoria chau